Jajaja, bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aqui, muerte para allá Dame tu cosita Ay bomba Cosita, cosita Dame tu cosita Cosita, que lo ven aqui? Dame tu cosita Ay bomba Dame tu cosita Dame tu cosita Dame la, dame la viejrita Vámonos pa'ca, pa' la esquinita Dame la que esta bien bonita Mamacita Dame la, dame la pa' aquí Dame pa' llevar A mi me gusta como tu lo meneas Muerte ese pan pan y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aqui, muerte para allá Dame tu cosita Ay bomba Cosita Cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Cosita Dame tu cosita Ah, cosita Ah, cosita Wow baby Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dami tu cosita Dami tu cosita